De acuerdo con informes de agencias del país vecino y de la Fiscalía General de la República, más de la mitad del territorio nacional está controlado por diversas organizaciones del negocio. En su mayoría son grupos confrontativos que están relacionados con altos mandos de las autoridades estatales y municipales y cuyos elementos están asociados como gente de los grupos del negocio, como halcones o simplemente como protectores de las redes de privación y de la venta de mercancía. Además, estos informes establecen que Tamaulipas, estado que dos de sus exmandatarios, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, quienes fueron condenados a prisión por brindar apoyo a las organizaciones, ha sido una de las entidades con el mayor número de grupos del negocio. Los grupos que tienen presencia en Tamaulipas son los siguientes Grupo Operación Z, Fuerza Especial Z, Metros, Rojos, Dragones, Ciclones, Fresitas, Pelones, Talibanes, Zetas Vieja Escuela, Grupo del Noreste, entre otros. Estas facciones han arrebatado el monopolio del negocio a las organizaciones tradicionales de la entidad, como los Zetas y la Agrupación del Golfo, cuyas redes se extendieron por años en toda la entidad y aún muestran su presencia en el Corredor, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, uno de los territorios más confrontativos. Desde los tiempos de Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, aunado con sus ligas con el negocio, las organizaciones lograron amplios dominios en la vida política, social y empresarial, pero la realidad era otra, ya que el negocio desde ese entonces es amo y señor de todas las actividades en Tamaulipas, desde las prisiones hasta todo lo que cruza el país vecino. Durante la administración de Francisco Javier Cabeza de Vaca, esta situación continuó por el mismo camino, incluso el poder de las organizaciones aumentó y mostró el fracaso del gobierno de Cabeza de Vaca. Durante su mandato, hasta el 30 de septiembre del año 2022, las redes del negocio incrementaron y las confrontaciones se hicieron imparables en todo el territorio, evidenciando las conexiones y el apoyo de Francisco Javier a las organizaciones del negocio. Tanto de día como de noche, Tamaulipas se convirtió en un verdadero campo de confrontaciones. Las disputas no cesaban en la mayoría de municipios, pero los que habían mantenido un nivel más alto de confrontaciones fueron Miguel Alemán, Camargo, Ciudad Mier, Nuevo Laredo, Reynosa, San Fernando, entre otros. Los informes oficiales señalaron también que después del estado de Tamaulipas, en la lista de territorios del negocio, le seguía el estado de Chihuahua y Guerrero, con al menos seis grupos locales en cada entidad. Sin embargo, un informe del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, elaborado en el año 2011, señalaba desde entonces que en Guerrero, había presencia de 300 células del negocio, cuyos líderes eran personajes que tenían o tienen, líneas de parentesco con autoridades estatales y municipales. En las partes principales del informe se sostiene que los niveles de confrontaciones se agudizaron por las disputas entre las organizaciones del Golfo, Pacífico, Familia Michoacana, Zetas y la agrupación de los hermanos Beltrán. Poco después, los decibeles de las confrontaciones por el negocio aumentaron cuando las disputas por los territorios. Se sumaron dos de las agrupaciones más confrontativas, los Guerreros Unidos y los Rojos, que convirtieron el estado de Guerrero en un territorio de disputas y un lugar de confabulaciones con las autoridades. El informe incluye algunos datos históricos que explican las imparables confrontaciones en este estado. Se sostiene, por ejemplo, que desde el año 2008 se evidenció que los hermanos Beltrán habían entrado con fuerza por el control de Guerrero, entidad que era una de las más codiciadas porque se ubicaba en la ruta del Pacífico. En aquel entonces, los hermanos Beltrán se confrontaron con el Golfo y los Zetas, en aquel momento todavía aliados. Sin embargo, tras la partida de Arturo Beltrán en el año 2009, el grupo conocido como Los Pelones continuaron al servicio de Héctor Beltrán, conocido como el H, quien estaba confrontado con Edgar Valdés Villarreal, conocido como la Barbie. Cuando la organización de los Beltrán se vio disminuida en el estado de Guerrero, sobrevino una avalancha de células y grupos del negocio. A partir de ese momento, surgieron los grupos de los Rojos y los de la Sierra, ambos ligados a los remanentes de los Beltrán, entonces confrontados con la familia Michoacana, grupo que aún mantiene fuerte presencia en la entidad. La caída y envío al país vecino de la Barbie no dejó vacío este territorio. En su lugar se afincó la Organización Independiente de Acapulco, uno de los grupos más confrontativos, pero dicha organización tuvo una confrontación interna y se dividió. De esta ruptura surgieron dos grupos, uno encabezado por Carlos Antonio Barragán, conocido como El Melón, Benjamín Flores Reyes, conocido como El Padrino, y Moisés Montero, conocido como El Coreano, quien fue identificado como exministerial tras su caída en el año 2011. El segundo grupo se le conoce como La Barredora y la encabezan Cristian Hernández Tarín, conocido como El Cris, y Eder Jair Sosa, conocido como El Cremas. Estos dos grupos, de acuerdo con el informe oficial, se aleron con el tiempo con la agrupación del Pacífico. Dicha alianza, según información, tenía razones de peso para realizarse. El Cris, conforme a los reportes de las autoridades, es hijo de Arturo González Hernández, conocido como El Chaki, quien tuvo una red de contrainteligencia dentro de la Sedena, infiltrando tanto a la Procuraduría como a la Secretaría de Seguridad Federal durante el gobierno de Vicente Fox. De esta forma, El Chaki mantenía informado a Vicente Carrillo Fuentes, conocido como el viceroy, exjefe de la organización de Juárez, sobre las acciones en su contra. De este modo, el hermano del Señor de los Cielos, poseía el control sobre las corporaciones de seguridad y así evitaba detenciones. Esta red se desmanteló en el año 2002 y El Chaki se convirtió en brazo derecho de la organización de Juárez, en la comarca lagunera, zona que abarca parte de Coahuila y Durango. De acuerdo con su ficha de registro, González Hernández tuvo presencia por varios años en el área, siempre al servicio de Vicente Carrillo, sin embargo, fue detenido y a 10 años de su caída, fue liberado en el año 2013. En el diagnóstico del CISEN, se señalaba que en la región central de Guerrero, particularmente en los municipios de Chilpancingo y Chilapa de Álvarez, tenía presencia desde el año 2010 lo que quedó de la estructura de los hermanos Beltrán, un grupo conocido como la Organización de los Sierra, hoy conocido como los Tlacos, encabezada por José Ángel Navamarino, conocido como el R2, quien estuvo al mando hasta su baja en octubre del año 2010 y luego el liderazgo recayó en Mateo Navarro Romero y Natividad Figueroa Ávila. A estos hombres las autoridades lo relacionaron con los hermanos Beltrán, quienes los habrían metido al negocio. El tío del R2 era Jesús Navarro Romero, conocido como El Rojo, jefe de plaza en todo Guerrero y en el estado de Morelos, y quien fue bajado junto con Arturo Beltrán en los condominios Altitud. En la ciudad de Chilapa de Álvarez, de acuerdo con el informe referido, tenía presencia Zenén Nava Sánchez, conocido como El Chaparro, quien tenía el control de buena parte del negocio en esa zona y quien vivía al amparo del poder político. En el municipio de Quechultenango estaban afincados Los Ardillos. Este grupo fue liderado por Celso Ortega hasta el día de su partida. Después tomó al mando su hijo Bernardo, quien fue diputado local del PRD. En el caso de la Organización del Pacífico y tras la caída de Joaquín, la agrupación entró en una intensa confrontación interna y con el tiempo la organización se dividió en cuatro frentes, los Guzmán, el Guano, Caro Quintero y el Mayo, que para muchos es el liderazgo más importante de la agrupación y quien lleva décadas en el negocio sin ser molestado. De acuerdo con información, la organización que más ha crecido durante los últimos años es la agrupación de las cuatro letras, quien se dice mantiene presencia en las 32 entidades del país y que su principal territorio es Jalisco y que se extiende a 10 países latinoamericanos, además de América Central y las Antillas, toda Norteamérica, varias naciones europeas, al menos cuatro africanas, cinco asiáticas y otras de Oceanía. La energía de Más de la Ciencia también se recomienda, las seis confiantes de la naturaleza, las cuatro a las personas de las siete, las tres a las Envergas que se utilizan los grandes, las cuatro a las personas de la Ciencia y la Ciencia. Gracias.